Hola Motomoteros, soy Andrés Guzmán, el creador y administrador de Motomoteros Y en esta ocasión les vengo a presentar Esta es una monocilíndrica de 4 tiempos De 373 centímetros cúbicos Comercialmente como entre 90 44 caballos de vapor A 9500 revoluciones 6 velocidades ABS de dos canales desconectable Bueno, ahora vamos a rodarla Y al final del video les vamos a contar Las impresiones que tuvimos frente a esta máquina Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar Y al final del video les vamos a contar ¡Gracias! 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 Bueno ya terminamos el test realmente muy sorprendió esta máquina de medio cilindraje la verdad no me esperaba tanto en curvas se comportó muy bien me fui por la calera aunque las curvas son pues un poco cerradas el tráfico no permitía tomarlas con más velocidad algo que me disgusto un poco de esta motocicleta fue el calor excesivo que presenta este cuadro expuesto cuando está uno andando pues el calor no se siente pero cuando estamos en tráfico el calor sí incomoda un poco la velocidad que obtuve en esta motocicleta fue de aproximadamente 120 kilómetros a cuarta marcha daba mucho mucho más pero pues como que aquí en Bogotá no se puede andar dicen que está limitada a 180 kilómetros por hora una motocicleta muy ágil la comodidad que presentan las Duke son incomparables no me canso de decirlo y de hecho es una máquina que siempre me gusta porque voy muy cómodo cuando nos está guiando y de hecho es que la moto se ve como no no me gusta como saben estamos comenzando estos tips de vídeos me cuentan cualquier cosa me dejan en comentarios por favor que quieren ver próximo test drive no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube moto moteros a nuestro fanpage moto moteros todo unido y nada bendiciones buenas rutas y espero sus comentarios frente a esta motocicleta chao